¿Qué le molesta más? ¿El silencio del canciller Almagro, del presidente Mujica o la declaración del Frente Amplio apoyando a Nicolás Maduro? ¿De qué se siente más lejano? A ver, cada partido político es libre de tomar su determinación con respecto a lo que pasa en el mundo y a lo interno. Con respecto al gobierno es distinto, porque el gobierno ya enmarca a ti, a mí, a ciudadanos del Frente, blancos, colorados, independientes, gente lejos de la política. Se supone que en las relaciones exteriores, sobre todo, cosa que no ha pasado en estos últimos años, cuando un gobierno expresa una voz, es la voz populis, la voz de la nación y no del gobierno. Y sé que es complejo, porque cuando se tienen mayorías absolutas, cuando uno puede emitir una declaración sin ningún riesgo parlamentario, por ejemplo, bueno, hay un avance más sobre la visión partidaria quizá que la de todo el espectro nacional. A mí me parece vergonzoso el silencio, el silencio de nuestro país, el silencio de nuestro gobierno. Y creo que es notorio que, si bien el régimen de Maduro tiene una legitimidad de origen, hubo elecciones y salió electo. Ahora, la democracia es en el cumplimiento de la constitución, de las leyes, protegiendo las libertades individuales. Se construye todos los días y se protege todos los días. Y es notorio que lo que está pasando en Venezuela, por pesar de instinto, ir preso o una muerte de un chiquilín, porque es un chiquilín en estos días, conjuntamente con las que han pasado y no nos enteramos en la prensa internacional, a mí me parece vergonzosa la actitud de nuestro país, que, entre otras cosas, mide con distintas varas. Acordate cómo salieron todos corriendo a pegarle a Paraguay, con un elemento totalmente distinto. Para usted debería el Mercosur adoptar sanciones, como se adoptó en su momento con Paraguay, bueno, medir con las mismas varas. Pero lo primero que hay que hacer es levantar la voz, no quedarse callado. Yo creo que lo más triste de este episodio es la omisión. Es como tener cola de paja, de que no hay que dar la cara, hay que decir. Y el gobierno, tímidamente, este momento raro que estamos viviendo, que se está yendo uno y está entrando otro, se habla del gobierno y ya no se sabe de qué presidente se hable, de qué ministro, de qué vicepresidente. Lo que tenemos en este momento, ni los que se están yendo, ni los que están viniendo, han tenido una actitud que me parece que sea digna a nivel internacional. Mencionó su primera respuesta al régimen de Nicolás Maduro. Para usted, claramente, el gobierno de Nicolás Maduro está más cerca de un régimen dictatorial que de un gobierno democrático. A mí no me gusta... Digo por la expresión régimen. Bueno, el gobierno, ponele. No tenía una connotación en ese sentido. Sí, obviamente, hay visos más que visos. Hay elementos fortísimos de autoritarismo y de no respeto a las libertades individuales. No me cabe la menor duda. Que no es una democracia plena, creo que cualquier persona que esté en sus cabales lo puede notar. Si no, pregúntenle a la gente que va a manifestar está preso, que no hay un debido proceso y lo llevan detenido. Y hay un abordaje muy fuerte sobre los medios de comunicación, sobre coartar la libertad de expresión. Es duro vivir en Venezuela. Sin perjuicio de la vida del ciudadano común que va a un almacén y tú has visto las fotos de colas y colas para comprar un jabón o un kilo de arroz. El desabastecimiento es importante, una situación de inseguridad muy, muy severa. ¿Cómo van a ser para expresar su rechazo a Maduro cuando venga a nuestro país? Mirá, muchas veces en la vida uno se encuentra con sentimientos que afloran algunas cosas y está el deber ser por otra. Yo te voy a contestar, el choque de situaciones, emociones y razonamientos que tengo, no tengo la respuesta final. Obviamente debe de haber alguna manifestación. Yo me sentiría con un sabor amargo si pasa Maduro por Uruguay y no se hizo alguna manifestación pacífica, porque no podemos devolverle a Maduro lo que criticamos, pero tiene que haber una manifestación. A ver, asume el presidente de la República y nuestro país, nos guste o no quien sale electo, viene desde el año 85 eligiendo presidentes y la foto grande es de un Estado de Derecho con algunas falencias, por supuesto que las tienen, pero que ya han sucedido gobiernos sin ningún trauma mayor. Y eso nosotros lo tenemos que cuidar, y se cuida todos los días, no es que hay que cuidarlo y hablar, y muy lindo no hay que cuidarlo, es que hay que cuidarlo las actitudes de cada uno. Por otro lado va a estar sentado en el Parlamento un señor que para mí no tendría que haber sido invitado, como es el señor Maduro, y que viene de viaje a nuestro país a una asunción democrática cuando en su país está siendo titular y principal protagonista de coartar las libertades que una democracia tiene que existir. Pero entonces no descarta, por ejemplo, una convocatoria, una concentración, una movilización, pacífica por cierto, pero para rechazar a Nicolás Maduro. Te voy al principio de la pregunta, eso es lo que yo siento y seguramente nosotros tengamos que hacer alguna manifestación. ¿Qué espera para los próximos cinco años de Tabaré Vázquez? Me gustaría ser optimista. A ver, soy optimista. Y porque, lo dije aquí en virtud de alguna nota, pobre dirigente político que para que a él le vaya bien tiene que esperar que su pueblo esté mal. Es como una contradicción. La vocación de servicio y dedicarte a la actividad política se supone mejorar a tu país. Ahora, si para que a ti te vaya bien, al gobierno le tiene que ir mal, otros la han practicado, pero a mí no me parece la fórmula. O sea, estaría para psicólogos si tengo que pensar en eso. Me gustaría escuchar el discurso del primero de marzo de Vázquez, por donde viene. Aunque también los discursos que hemos escuchado últimamente a muchos les generaron ilusión y después en las palabras rápidamente se las llevó el viento y no se unió el hecho a la palabra como pasó con el gobierno del presidente Mujica. Veremos a qué se le hace hincapié. Obviamente, hay dos o tres elementos que este gobierno tiene que darle un giro radical. El salto cualitativo en la educación. La brecha tan grande, tan injusta de los que tienen pueden recibir una buena educación y a veces no. Lo que nadie le va a poder sacar a un chiquilín, a un joven es lo que le demos en educación. Sin perjuicio de los ciclos económicos que fluctúan más arriba o más abajo. La capacidad crítica, la capacidad de investigar, de mejorar, de progresar, de desarrollarse, hasta de rebelarse, se hace con mayor y mejor educación. La seguridad pública. A mí me alarma que hayan dejado Bonomi de ministro y al hermano del doctor Vázquez de ministro, me alarma. Aquel dicho deportivo de cuadro que gana no se cambia, bueno, cuadro que pierde y por goleada y ya no sabe qué hacer, hay que cambiarlo desde el día uno de la gestión de gobierno y se insiste con Bonomi. El tema de la infraestructura vial, 10 años de latencia y de escasa inversión en vial hace a nuestro país menos competitivo. Los informes que nosotros manejábamos en la campaña electoral con nuestros técnicos decían que los productores, eventualmente exportadores, pierden 250 millones de dólares al año por el estado de las rutas. O sea, porque tienen que alargar los caminos y después se pierden 30 millones de dólares por concepto de espera en los puertos de nuestro país. Si ahí no le hincamos el diente con los precios de los cuales nosotros somos tomadores, por ejemplo, en la agricultura, la ecuación no cierra. Tú que conoces bien el interior, sabrás que hay algunos lugares más alejados del país porque las rutas no llegan en buen estado, porque tienen más fletes que ya han dejado de producir. ¿Por qué? Porque van cuánto vendo, cuánto me cuesta el transporte, cuánto rompo, cuánto esto, ya la ecuación no me va. No se afecta a la rentabilidad claramente. Parece que algunos principales anuncios de básquet o por lo menos algunas de las cosas que han trascendido van en línea con algo de lo que usted planteaba en la campaña electoral. Por ejemplo, la cuestión medioambiental. Se dice que la primera reunión del gabinete va a ser en la cuenca de Santa Lucía. Se habla incluso hasta de dar un rango ministerial a la dirección de medioambiente. ¿Vería con buenos ojos que eso se concretara? En realidad sobre los segundos yo escucho otra cosa que me preocupa más, que es generar una secretaría. Sí, como un paso previo a dar un rango. Bueno, eso no es paso previo. Eso en realidad es un paso de hundimiento. Porque hoy el medioambiente tiene este rango ministerial. Comparte con vivienda y con ordenamiento territorial. A partir del año 90 hay un ministerio dedicado al medioambiente. Una cosa es separarlo y que sea un ministerio autónomo, cosa que nosotros propusimos. Yo firmé un proyecto de ley con el diputado José Carlos Cardoso hace algunos años. Estaba en nuestro programa de que el medioambiente tenga su ministerio propio. O sea, la dinama, el ya existente rango ministerial y separado. Dotarlo de más recursos técnicos y seguramente algún recurso económico. Porque no es solo el cuidado del medioambiente, o mejor dicho, es el cuidado del medioambiente y al mismo tiempo asegurar que algunas iniciativas en nuestro país no tengan demoras porque la dinama está sobrepasada de trabajo. Y lo que pretende a priori, no lo escuché yo al futuro presidente de la república, pero lo que se escuchó es que le van a dar dimensión de secretaría, con lo cual le sacan un contralor parlamentario. Existe en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay ministerio de medioambiente. Existe la EPA, que es ninguniada constantemente, yo estuve en la EPA en el 2005, ninguniada constantemente por los consejeros en aquel momento de Bush. Como no tiene rango ministerial, la botijean. A mí me parece que el medioambiente tiene que tenerlo. Ahora, si van a cuidar realmente el elemento ambiental, tenemos un clavo aquí, que es el tema de la TIRI. ¿Incluso con la reducción del proyecto? A ver, en realidad no le corresponde al Poder Ejecutivo o, mejor dicho, al presidente de la República, ni siquiera al Ministerio de Industria, hasta que no tengamos el informe del estudio de impacto ambiental. Yo estoy convencido que la voz de Mujica en realidad es la voz de Aratirí. No es lo que piensa el presidente de la República. Convencido. Es lo que le dice Aratirí. Pero cuando Mujica, por ejemplo, dice... Porque no puede cambiar tantas veces de opinión un presidente de la República. Pero cuando Mujica dice, bueno, a mí me gusta más, en realidad me gusta, me parece que es más a escala del país, este nuevo proyecto... Bueno, lo que pasa es que yo no le creo. Le voy a dar confianza. ¿Qué qué? Hay un tema de confianza hacia las declaraciones. No, pero tú no podés crear diez versiones de una misma persona un año. Es clarísimo. Aquí hay un claro interés del presidente de Mujica que salga Aratirí. Tan es así que avanza el país con Aratirí antes de tener el estudio de impacto ambiental. El país no se dio a sí mismo una reglamentación, unos textos legales que dicen que tiene que haber autorización previa ambiental. No se presentó un estudio de impacto ambiental enorme que tiene la Dinama. Y al mismo tiempo se firma un contrato. ¿Por qué no esperamos lo otro? ¿Por qué se pone la carreta delante de los bueyes? Mujica, habla del tema de los juicios internacionales, de mostrar clara voluntad de negociar y de acordar. A ver, si hacemos un programa sobre lo que dijo Mujica, en realidad vamos a hablar horas y vamos a dar cuenta que terminamos en el mismo lugar que empezó porque dijo tantas versiones que no sabemos con cuál quedarnos. Entonces, si llega a haber algún riesgo de juicio internacional es pura y exclusiva responsabilidad del presidente de la República por haber avanzado antes de que esté aceptado o no el estudio de impacto ambiental. Y se lo dijimos. Yo te lo puedo venir a decir acá porque se lo dije en el Parlamento. Nosotros interpelamos tres ministros por el tema Aratirí. Después también hicimos un llamado a sala por el puerto más profunda que se nos criticó. Nosotros decíamos no avancen hasta que no haya la posibilidad de cargas. Se necesitan entre 55 millones y 62 millones de toneladas para que el puerto más profunda sea viable. Todo el mundo quiere una nueva ventana al mar, por supuesto. Ahora hay que ser coherente. El gobernante para mí tiene que tener la visión de saber lo que va a pasar pero tampoco irse tan allá cosa que después corra riesgo entre otras cosas los recursos públicos de que no haya pasado. Se van a expropiar hasta 4.000 hectáreas en la costa de Rocha en San Antonio uno de los lugares turísticos de futuro turístico más importante del país. Se van a gastar 90 millones de dólares de la gente que nos está mirando 90 millones de dólares para expropiar esas tierras sin tener un millón de toneladas. Nadie puede asegurar un millón de toneladas porque la única que se podía asegurar las únicas es de los productos forestales y agrícolas del este que al mismo tiempo el propio Estado le está generando una competencia en los puertos de Charqueada y Tacuarí que para mí son puertos que le van a hacer muy bien al país. Le cambio de asunto en realidad le hago la última vinculada al próximo gobierno y algo que no es estrictamente del partido nacional pero este choque de trenes que empieza a aparecer entre Mujica y Tabaré Vázquez esto de que Mujica le diga mirá que tengo 30 legisladores puede ser un no sé si decir una oportunidad pero ¿están ustedes dispuestos a recibir un planteamiento del doctor Tabaré Vázquez de que aquellos asuntos en los cuales Vázquez no tenga respaldo en la interna del oficialismo y ustedes compartan puedan viabilizarlo ustedes con sus votos en el parlamento? A mí me tiene yo no me puedo ocupar ni dedicar a los temas internos de cada partido Por eso pero si puede tener disposición No, no es que no puede ser una reacción del partido porque Mujica y Vázquez no se lleven bien o se lleven bien cosa que por ahora son noticias de prensa supuestamente ojalá por el bien del país que todos nos llevemos lo mejor posible dicho sea de paso Ahora, si es bueno para el país si va de acuerdo con lo que nos venimos diciendo Nicolás, ¿con qué cara vengo yo después al programa? Si Vázquez plantea algo que yo creo que el Partido Nacional cree y yo me opongo porque de Vázquez yo no puedo venir más acá Así como te digo a la inversa si mañana se plantea algo que notoriamente nosotros estamos en contradicción o estuvimos en la campaña yo no puedo aceptarlo ¿Qué te quiero decir con esto? Que una cosa es la relación interna de los líderes del Frente Amplio y otra cosa es lo que el Partido Nacional entienda que es mejor para el país Nosotros no podemos mirar para eso Nosotros tenemos que mirar lo que dijimos y lo que pensamos y si estamos de acuerdo vamos arriba Bien ¿Ya tiene pensada usted alguna iniciativa parlamentaria para presentar? Nosotros estamos trabajando en temas de transporte en temas de medio ambiente y me alegra porque venía leyendo algunos informes que pedí ayer sobre temas del agua sobre temas de los humedales se vienen decisiones importantes en nuestro país en reuniones internacionales en nuestro país hay que estar alerta porque a veces lo inmediato y lo urgente no nos permite cuidar lo que uno tiene que tener a largo plazo que son elementos vitales como lo es el agua por ejemplo Bien ¿En mayo se cierra el ciclo electoral 2014 o comienza el de 2019? En mi cabecita empieza el 2019 empieza ese ciclo pero lo importante no es si cierra o empieza un ciclo lo que importa es que se eligen gobierno departamental que cada vez más que cada vez tiene más incidencia cada vez el micropoder se va instalando más en el mundo y los gobiernos locales con competencia y con recursos obviamente son los que transforman la realidad los intendentes han mutado de ser su función inicial y esencial que sigue siendo obviamente importante que es la de arreglar pozos poner luz medio transporte basura sobre todo en el interior a generar polos de desarrollo y cada vez han cobrado más importancia tan es así que si tú te fijas en años donde el país quizá no estuvo tan bien económicamente donde las intendencias pujaban y eran buenas por ejemplo el desempleo no era tan notorio ¿Y le preocupa especialmente la situación en Cerro Largo? por supuesto por supuesto a ver no me gusta ventilar reuniones privadas pero ya hemos tenido reuniones al respecto con escasos resultados hasta el momento debo decirlo y sí si a mí la gente que votó el partido nacional en la interna me puso al principio de la fila yo ahora no me puedo borrar tengo más obligaciones que derechos y obviamente me preocupa ¿y cómo se puede hacer para surcir ese interno? me preocupa que se gobierne bien en Cerro Largo que es el fin último del gobernante me preocupa que mi partido gobierne bien en Cerro Largo y me gustaría que mi partido gane las elecciones pero que gobierne bien en Cerro Largo ¿y cómo se hace para surcir en las diferencias internas? hasta parece en algún punto personales ahí es complejo lo que pasa es que hay que tener mucha humildad y darse cuenta que uno como político es un instrumento no es un fin en sí mismo y la humildad no se compra en la farmacia ¿y a quién le falta humildad? yo creo que hay que tener humildad todos tenemos que tener humildad ¿y esta situación de que asuma un intendente interino y haya cerca de 120 CES decía el propio Botana ninguno de los cesados es del Frente Amplio son todas personas de mi confianza ¿duele incluso más porque es un tema interno? a ver Nicolás ahora entraría en el terreno de la especulación porque no tengo información acabada al respecto todo lo que yo te diga ahora como tendríamos que entrar en la casuística podría equivocarme y en esto hay que ser muy delicado ¿por qué? porque se trata de un gobierno departamental de dos personas de un mismo partido que una sucede a la otra y en el medio gente que de alguna manera pierde su fuente de trabajo entonces ahí tendría que entrar a la casuística ¿por qué sacaron a fulano? ¿por qué sacaron a mengano? entonces me costaría me parece que que todos y yo me pongo al principio de la fila tenemos que con humildad avanzar sobre este tema ¿es su pollo Álvaro Garcés? Álvaro Garcés ha sido una una gran sorpresa como candidato ¿lo ve bien entonces? sí yo estoy muy contento es un tipo que en el mano a mano es espectacular que se maneja muy bien a mí me gusta preguntarle a los dirigentes de base ¿no? porque si le pregunto a él uno tiene el cristal de la subjetividad pero los dirigentes de base están encantados con las horas que le está metiendo yo pongo en el twitter y Álvaro está desde el mercado modelo en un asentamiento en un barrio preocupado por el zoológico por un hospital de mascotas la atracción a sangre por los basureros está yo participé lateralmente el lunes de una reunión con temas de transporte público con Álvaro y otra gente y estábamos él se estaba informando yo participé un rato de esa reunión yo creo que es un buen candidato y una persona que está acostumbrada a tratar y a manejar situaciones extremas ¿no? te la regalo estar en un motín adentro de un penal tratando de negociar entre ambas partes y hacer cumplir la ley y yo creo que Montevideo si bien no hay un motín obviamente son 25 años de muy mala gestión municipal y creo que tiene que haber un cambio radical y Álvaro tiene el temple tiene la tranquilidad la firmeza del que está seguro tiene ese coraje que a mí me gusta mucho que es el coraje de los grandes que es el coraje sereno y que no tiene por qué andar alardeando y no me cae la menor duda que no le va a temblar la mano para hacer una intendencia mejor no me cae la menor duda y no arranca demasiado atrás el partido por todos los vaivenes que tuvo la concertación lo demasiado atrás es subjetivo que la concertación tuvo vaivenes tuvo vaivenes obviamente que si uno escribiera el 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 libreto de cómo le hubiera gustado obviamente hay cosas que no las no las pondría pero está hay factores exógenos a uno que no 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 las puede calcular ni Álvaro ni nosotros y cuál va a ser el rol de Luis Lacalle Pou en las campañas en de cara de cara mayor en particular en Montevideo Montevideo Canelones que es su área de influencia pero va a participar en actos acompañará a los candidatos mira Nicolás yo pertenezco a una organización que es el Partido Nacional soy un militante del Partido Nacional esa es mi característica fundamental me tocó en ser elegido en junio como el primero de la fila octubre y después noviembre ahora soy senador de la república y tengo mi condición de militante y voy a estar en todos lados donde se me requiera obviamente obviamente en Canelones voy a tener un trabajo importante porque hay una sustitución de figura yo hasta hace tres años era el dirigente del departamento de Canelones que encabezaba la lista y no estoy más y quizá sufrió la agrupación nuestra eso de la orfandad del primer referente y están haciendo un esfuerzo fuerte y bueno yo quiero sin creerme el candidato porque no lo soy dar una mano fuerte ahí en Montevideo también en Montevideo el Partido Nacional votó muy bien el Partido Nacional creció dos o tres puntos en esta última elección y me parece que tenemos mucho para hacer y después donde me peguen un chiflido tengo compañeros que me han llamado de varios lugares para que haga cosas puntuales o para como hice este fin de semana el sábado me fui a a las toscas de Caraguatá en Tacuarembó como voy a estar el otro domingo en Dolores como voy a estar el sábado en Tacuarembó de nuevo en todos lados después de que terminó la segunda vuelta electoral ¿pudo hablar con Bordaberri? ¿le hubiera gustado que Bordaberri participara más de la campaña en la segunda vuelta? sí eran determinadas situaciones que uno no puede para mí la vida es una película a veces sacarle fotos que ha congelado un momento sin entender el resto no, no yo creo que a ver que no en la etapa de noviembre en la etapa del balotage yo no no tengo facturas guardadas ¿y le duele todo lo que está pasando Bordaberri? esto si me traes en la interna colorada pero como una persona con la que ha tenido diálogo dice Pedro pucha mirá lo que le está pasando a Pedro en el partido colorado a mí no me corresponde opinar sobre el tema no, pero por eso le digo como persona que ha tenido relación con Bordaberri sí, yo con a Pedro Bordaberri lo conozco hace años no somos amigos tenemos una relación civilizada y de respeto mutuo obviamente que cuando estoy entrando en un terreno que no me gusta que es meterme en los otros partidos pero si yo fuera un analista político saquemos a Bordaberri y saquemos al partido colorado obviamente cuando un liderazgo obtiene un resultado electoral lejos del que se esperaba siempre el responsable es el el que lo encabezaba lo dijo el propio Bordaberri yo he leído algunas cosas que ha dicho en el partido colorado y es el primero que asume una responsabilidad pero me estoy metiendo en analista político que por ahora no tengo interés porque yo soy muy respetuoso a los que soy amigo a los que no soy amigo pero respetuoso siempre porque creo que se ha ido perdiendo a veces la capacidad de discrepar sin agredir es difícil porque tenés que manejar argumentos y eso se requiere de estudiar preparar y sostener los tuyos porque si yo critico el resto tengo que sostener los míos y creo que a veces es mucho más fácil atacar a la persona encasillar discriminar de no estar porque en realidad no tengo la fortaleza de hablar del argumento